¡Largaron el premio Hípica de Perú! Sale a hacer la delantera por dentro el 1, Son of Freedom. Pequeña la ventaja sobre el 2, a Bocato. Cerca viene corriendo el 7 del Yautja. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 8. ¿Qué tal, Antonio? Más abierto lo viene haciendo el 10, Happy and Real. Descuentan los primeros metros de la prueba en la vanguardia. Junto a los palos lo viene haciendo el 1, Son of Freedom. Pequeña la ventaja sobre el 10, Happy and Real. Que gana terreno rápidamente por el centro de la pista. Entre ambos viene avanzando el 7 del Yautja. Muy abierto corre el 11, TaylorMade. Pasan frente a la señal de los 400 metros. Por el lado exterior de la pista pasó a comandar el 11, TaylorMade. Estirando ventaja sobre el 12, tuvo suerte que atropella desde el fondo. En la tercera colocación lo viene haciendo por dentro el 1, Son of Freedom. Viene ganando terreno más atrás el 6, Hard Night. Últimos 200 metros de carrera. Se desprende en la delantera el 11, TaylorMade. Va estirando la ventaja sobre el 12, tuvo suerte. Últimos 50 metros de carrera. Va a imponerse el 11, TaylorMade. Amplia la ventaja sobre el 12, tuvo suerte y cruzaron el disco.